hola qué tal cómo están que mi padre dios todopoderoso sea con ustedes sean todos bienvenidos a este canal de grande al día si son nuevos por aquí no olvides de quedarte y suscribirte y bueno pues quiero platicar con ustedes acerca de los cambios que voy a tener aquí en este canal es he decidido hacer bueno mejor dicho de subir vídeos de motivación de organización de limpieza de cocina y lo que vaya saliendo los blogs los voy a estar dejando ya esté un poquito verdad como para el último más bien ya este canal se va a enfocar de motivación limpieza etcétera y cuando suba un blog les voy a subir y les se los voy a postear en la miniatura cuando sea blogs ahí va a decir que es blogs pero si quiero hacer cambios en este canal de youtube y pues espero en dios verdad poderme poder estar subiendo este vídeos más seguidos porque créanme lo que aquí donde yo vivo verdad las afueras del pueblo estoy batallando un poquito con la señal y la verdad se tarda muchísimo en subir un vídeo pero pues yo creo que me voy a esforzar verdad para para estarles subiendo este contenido y espero que sea de su agrado me apoyen y si es de su agrado déjenme sus comentarios aquí abajo si seguimos lo como estaba haciendo los blogs o si seguimos con la motivación la limpieza la organización la cocina así como los vídeos que les vaya subiendo si les gusta por favor déjenme sus comentarios verdad respetuosos y pues yo con un gusto lo voy a estar leyendo así es que pues vámonos con el vídeo que les traigo el día de hoy todo el mundo agar y a a a a 6 a ¡Suscríbete! Bueno pues ya es momento Aquí ando con mi canastita Para sacar todas las cosas Que tengo en estas gavetas Para hacer una buena limpieza En estas gavetas Creanme lo que ya necesita Una buena limpieza Porque de todas las cosas que tiene uno ahí La verdad uno se olvida Esos lugares espaciosos Donde se tiene que también Que organizar y limpiar Lo que crean en esta gaveta Te quedan en esta gaveta Pero se te quedan muy bien Y estas listo Están en esta gaveta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues por aquí ya estoy preparando este arroz para dejarlo que se enfríe ya cuando esté Porque pienso hacer un arroz chino Aquí ya estoy con los ingredientes que le voy a estar poniendo Porque ustedes saben que el arroz chino pues si lleva grasa Pero en esta ocasión yo voy a estar utilizando aceite de oliva Por lo mismo porque lleva bastante grasita Y pues se me antojó hacer este arroz chino Pues vamos a ver como nos sale este arroz chino Y pues seguir limpiando ¿verdad? Seguir con la tarea de la organización Pues la comida ya estuvo lista así es como quedó Así es como se mira Y pues vámonos a seguir con la limpieza Y bueno pues agarra este arroz chino Y bueno pues agarra este arroz chino Y bueno pues agarra este arroz chino esta pintura que mi esposo tenía por ahí para darle unos toquecitos a estas puertas para que se vean más bonitas bueno también les quiero mostrar esta canastitas que ya había comprado hace mucho tiempo y las tenía y pues ya es tiempo de darle uso con todas estas cosas y por ahí tengo otras y 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 bueno pues como pueden ver aquí estoy acomodando todas estas cositas que son de mi esposo aquí en esta otra canastita que son muy muy prácticas en verdad y 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 bueno pues ya terminé de limpiar estas gavetas y de organizarlas aquí les muestro cómo es cómo quedó ya todo bien organizadito no es a lo mejor la gran cosa verdad pero pues yo me siento tranquila el poder haber organizado estas gavetas como les digo ya tienen mucho tiempo estas gavetas y 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